Muy buen día, en esta oportunidad estaremos estudiando referente a Mateo 8.34 Y el versículo dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos Los que saben la historia saben de que estamos hablando de cuando Jesús llega a la ciudad de los gadarenos Y uno o dos endemoniados con una legión de demonios pasea por los panteones, cementerios y resulta que encadenan a este hombre Y rompe cadenas como hilos y bueno saben la historia que nadie puede controlar a el hombre por una legión de demonios que tiene Jesús llega a este lugar y cuando Jesús sana saca a esa legión de demonios La gente en vez de recibir a Jesús prácticamente lo corre, le ruega que se vaya de su ciudad Y la pregunta es que pasa en el 2020, esto es diferente? Bueno si usted cree que es diferente piénselo dos veces La estima personal de un cristiano debe ser lo más alto posible Jesús dijo que donde no te reciban aún sacude el polvo de tus zapatos Y Jesús modeló esto, nos dio el ejemplo, le rogaron que se fuera y él se fue de ahí Le tuvieron miedo a Jesús más que a los demonios Y es una situación bastante triste Es un texto que por cierta razón redunda y redunda en mi mente Le tuvieron más miedo al amor de Jesús que a los demonios que tenía este hombre Le tuvieron más miedo a la bondad y misericordia de Jesús que a la legión de demonios Cristo dijo donde no te reciban vete de ahí Hoy en día hay una multitud de llamados cristianos que oyen a alguien hablar con pujante vigor Y se asustan, le tienen miedo y no lo contratan en esa iglesia Pero la forma en que ventilan eso es con desprecio Despreciando a esa persona, menospreciando a esa persona ¿Por qué prefieren tener una legión de demonios en sus panteones que tener a un predicador transparente? Y eso es lo que sucede Prefieren a un predicador que no les hable palabra Que les hable palabra halagüeñas, endulzadas, enmeladas Que tener a alguien que les predique la palabra simplemente Isaías 30.10 Dice que esto es tan antiguo como la humanidad Dicen a los videntes, no veáis visiones Y a los profetas no nos profetizáis lo correcto Decidnos palabras halagüeñas, profetizadnos ilusiones Y es que a la gente le gusta ver videos de motivación Si este fuera un video motivacional Para motivar a la gente con mentiras De que se va a ser rico de la tarde a la mañana O en un mes Tuviera 3000 likes Me gusta Pero cuando ven que se trata de la Biblia Y estoy hablando de cristianos No estoy hablando de gente atea o gente que no es cristiana Cuando ven que es un texto de la Biblia No lo abren Es triste Que nosotros los seres humanos No hayamos cambiado Dice la Biblia que María la madre de Jesús Cuando oía estas cosas Que eran duras Inclusive se le dijo Una espada traspasará tu corazón Se le dijo muchas cosas por los profetas Y dice que María guardaba estas cosas en su corazón Entonces cuando alguien nos dice verdades que duelen Debemos de guardarlas en nuestro corazón Para meditar sobre ellas Hace unos 20 años yo fui con un anciano Porque tenía una situación problemática Y entonces fui a platicar para orar Y antes de orar Él abrió la Biblia y me compartió un versículo Ya hace 20 o 21 años Y no se me olvida ni el versículo No se me olvida la forma en que estaba sentado El tono de voz No se me olvida la forma en que me lo dijo No se me olvidan las palabras Y no es un texto que yo quiero oír Cuando tuve ese problema y esa situación No es un texto que yo estaba ansioso Porque yo quería oír palabras halagüeñas Quería que me dijera algo motivacional Algo que me iba a levantar el autoestima Hablando humanísticamente Cuando Jesús llegue a tu vida El consejo es Tal vez no llegue como tú lo estás imaginando Tal vez no llegue con esa hipocresía Y esas palabras dulces Cuando Jesús llegue a tu vida Y estoy hablando a cristianos Ora y lee la Biblia Y pon atención a su voz Recíbelo Aunque no suene dulce Como tal vez tú lo estás esperando Dios te bendiga